Me haces falta, te necesito conmigo Cómo te extraño a mi lado, no puedo estar más sin ti Me haces falta, como la sabe sus alas Me siento un río sin agua, que se secó sin tu amor Me hace falta cada instante tus besos Siento celos de pensar quién es él Más yo sé que pensarás en mí por siempre Me amas, te amo, los dos por igual Me haces falta, hay un vacío en mi alma Por ti he perdido la calma Solo te pido que vuelvas Me hacen falta cada instante tus besos Siento celos de pensar quién es él Más yo sé que pensarás en mí por siempre Me amas, te amo, los dos por igual Me haces falta, me haces falta Hay un vacío en mi alma Por ti he perdido la calma Solo te pido que vuelvas Me haces falta, regresa ya Necesito de ti Como te extraño mi amor Necesito de ti Necesito de ti Te suplico vida Que regrese No te extraño mi amor Gracias.